Esto es una zurra, don Luis José. Este es un tema importante, definitivamente para el país, porque trata de la educación, que es la herramienta más importante del desarrollo en un país como el nuestro. A propósito de una circular, no digo circular por el Ministerio de Educación, porque resultaría una rimbombancia, como decía un amigo mío. Una redundancia, sino que distribuyó una circular dirigida a los maestros, donde se advierte que serán suspendidos los maestros que paralicen la docencia. Y probablemente esta es una respuesta o una intervención del Ministerio de Educación en el conflicto que se ha suscitado en la provincia de Barahona por la decisión de la Asociación Dominicana de Profesores de suspender de manera particular en ese distrito educativo la impartición de docencia. Y eso, lógicamente, todo el mundo sabe que afecta a los estudiantes pobres, es decir, a los que no tienen la opción, no tienen la alternativa de inscribirse en un colegio privado. Y la pregunta a propósito de esta circular, que es bueno leer, dice lo siguiente. Por medio de la presente, les exhortamos a todo el personal docente no suspender sus labores de trabajo y ceñirse al fiel cumplimiento del horario establecido en el calendario escolar. Quienes incurran en estas faltas, este Ministerio de Educación estará aplicando sanciones disciplinarias de conformidad con las normativas legales vigentes. El documento está firmado por las directoras de recursos humanos y de personal docente del Ministerio de Educación, Maritza Miranda y Vivian Baez, respectivamente. Lógicamente, esas funcionarias del Ministerio de Educación probablemente no estén investidas de toda la autoridad como para generar suficiente credibilidad en la real posición del Ministerio de Educación respecto a este tema. Yo pienso que una iniciativa como esta debe contar el respaldo de la sociedad. Y me gustaría saber cuál sería la reacción de la Asociación Dominicana de Profesores. Y yo, que soy partidario de la protesta, yo que soy partidario del reclamo, que soy partidario del reclamo cívico, es decir, de la actuación cívica cada vez que haya necesidad de defender un derecho de la sociedad, yo digo que no solamente hay que crear, existen muchas vías de acción cívica y ciudadana y social para canalizar un reclamo y generar atención. Señores, ya aquí tenemos decenas de casos ilustrativos de modalidades de protesta que han mostrado realmente la capacidad para generar resultados. Entonces, en ese sentido, yo quisiera reafirmar mi creencia de que la dirección, la dirección de la Asociación Dominicana de Profesores tiene... Eso no le corresponde a ese departamento. O sea, algo así. Ese mensaje debería suscribirlo el ministro de Educación para mandar una señal clara. Me suena raro que un departamento de recursos personales... No, porque reglamentariamente tiene calidad el departamento de Educación para sancionar a un profesor, a una profesora que violenta o que cumple con el horario establecido, que sencillamente no se ajusta a las obligaciones laborales que asume cuando firma un contrato, en este caso para impartir docencia en una escuela pública. Pero de todos modos, a mí me parece que es una iniciativa buena, necesaria, pertinente y que debería generar el respaldo de la sociedad. Y creo que la dirección de la Asociación Dominicana de Profesores debería pensarlo más de una vez antes de responder alegremente defendiendo el derecho a la huelga. Porque el derecho a la huelga de los profesores, a fin de cuenta, es la violación del derecho de los estudiantes dominicanos a la educación. A la educación, a educarse, es decir, a recibir, como se dice en el cliché, el pan de la enseñanza. Luis, pero ya ellos fijaron posición. La ADP, su presidente, dijo que eso era una injusticia, la decisión del juez, y ellos los de Barahona dijeron que iban a, ¿cómo se dice? A desacatar la decisión. A desacatarla y que iban a... No, no, han continuado la huelga. Han continuado la huelga y dicen que no, que nos acatan y... Pero la advertencia no es al gremio, no es al gremio, la advertencia es individualmente a cada profesor. Pero cada... Quizás con el gremio la posición del ministerio sea diferente. Está diferente. Lo peor de un error, de incurrir en un error, es persistir en el error. Sí. Yo creo que la ADP hace mal, los profesores de Barahona lo hacen muy mal y el gremio peor, porque usted es un liderazgo y su reacción no puede ser emotiva o de un nivel tan primario como la de los profesores de Barahona. Usted es líder, ustedes son los líderes, la directiva, y en particular Hidalgo, diputado, un hombre que hace leyes. Entonces no puede... No, 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 está equivocado, el juez no tiene fundamento y vamos a seguir en la calle. Esa no es la reacción de un gremio de tanta historia como la Asociación de Profesores. Usted pondera, estamos en un régimen de derechos, ustedes siempre han estado hablando de derechos, ¿verdad? Y de respeto a una serie de normas y de reivindicaciones logradas por los profesores. Entonces, si hay una decisión de un juez, que no es una decisión arbitraria, de un ministro, digamos, de una autoridad del Ejecutivo, bueno, usted puede expresar tu desacuerdo y vamos por los canales a recurrir la decisión. Y nosotros creemos que el juez no ponderó bien, o lo que fuera, y vamos al constitucional. Perfecto. Pero a partir de ese momento, usted se reintegra a clase y sigue el pleito en el nivel legal. Y en horario de un sábado o en mediodía, cuando usted es la almuerza, usted hace una actividad, usted orienta, usted persiste en su lucha. Pero hay mecanismos. Pero usted no puede desacatar. Una sentencia. Con qué moral luego usted está reclamando cumplimiento de leyes a las autoridades, cuando usted desacata una orden judicial. No estamos hablando de un funcionario arbitrario de educación. Estamos hablando de una decisión de un juez. De un juez. Y ustedes llevaron abogados, ustedes tenían defensa. Claro. Fue con todas las de la ley. Y con una ponderación que desde el primer momento, en el programa aquí, todos entendimos correcta, y que la Fundación Institucionalidad y Justicia... Sí, FIJU, sí. FIJU hizo una ponderación importantísima. Sí, señor. De esa decisión. Y es una institución, en verdad, que está fuera de toda sospecha de estar con el Ministerio y en contra de los maestros. Y EDUCA, yo creo que EDUCA hizo alguna referencia tengo que buscarla, pero es importante porque estamos hablando de las instituciones que han apoyado la educación, el desarrollo de la educación. La educación no puede avanzar sin que los alumnos estén en el aula. Es importantísimo que los maestros tengan mejores condiciones. Imagínate maestros con condiciones extraordinarias y sin los alumnos en el aula. Así no se puede. Entonces, habla muy mal el comportamiento de la dirección de ADP y en particular de Hidalgo, que siempre ha sido una gente con muchísima moderación, pero que en vez de poner una... hacer una inflexión... Compañeros, vamos a ponderar, pero vamos a sentarnos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Sin reflexionar, se adhiera a la posición de los maestros de Barahona. Ojalá que eso no tenga que ver con las debilidades que ha expresado su liderazgo en los últimos tiempos y que se sienta un poquito acosado por algunas corrientes y quiso aprovechar para tratar de lo que él entendería como unificar a los maestros en torno a él como presidente. Yo quisiera ahora ver una fundación, una entidad de esta que agrupa y lucha por la mejora de la educación en la República Dominicana. No necesariamente educa. Que comience a concientizar los padres en el resto del país. Porque lo que aconteció en Barahona debe sentar un precedente, pero que no se debe quedar en solo esa jurisprudencia definida allí. Eso hay que ponerlo en práctica en todo el país. En San Juan de la Maguana tienen a los estudiantes al sarto de la purga. Los padres de San Juan de la Maguana tienen que accionar en justicia. Hay dos o tres pueblos más, en la Romana y en otros lugares, que el ADP ha acogido de Mojiganga las escuelas. Entonces, la asociación de padres tiene que acudir a la justicia para salvaguardar el derecho que tienen nuestros muchachos a la educación. Y el padre amigo tuyo que no lo saque de las aulas. El padre amigo tuyo. No, que no se meten. Yo voy a hablar con Nino. Yo voy a hablar con Nino. Mira, yo voy a hablar con Nino y habla tú con Masaje. ¿Está bien? No, pero Masaje, el futuro presidente de la República. No vaya tan lejos, no vaya tan lejos. Yo voy a hablar con Nino. Yo voy a hablar con Nino. Masaje, presidente. Yo dije tangencialmente que defiendo el derecho a la protesta. Y creo que es una herramienta que tienen los sectores organizados para hacer valer sus derechos. Y sobre todo, considerando el hecho de que aquí, en la sociedad dominicana, generalmente logran avanzar en términos de sus reivindicaciones sectoriales, aquellos sectores organizados que demuestran una gran capacidad para hacerse sentir a través de la protesta organizada. Así ha sido siempre. Por ejemplo, el caso del sector magisterial. Probablemente, en los últimos años, es el sector que ha alcanzado mejores y mayores reivindicaciones. ¿Así? No, la habilitación se quemaron. Óyeme, y en la contraparte están, por ejemplo, aquellos sectores de la administración pública que por disciplina, por razones institucionales, no pueden, no pueden ni siquiera abrir la boca para decir, estoy de acuerdo con eso que dijo fulano o mengano. No pueden. En el caso, por ejemplo, de los guardias y los policías. Si los guardias y los policías tuvieran derecho a la protesta, probablemente tuvieran salarios tan buenos y quizás mejores que los profesores. Oh, taten, taten. Y que algunas botellas que hay, de las muchas botellas que hay en la ley. me permite. Déjeme apuntar esto, doña, antes de que usted salga del tema. no, solamente le agrego esto, Luis. Con el tema de los profesores, finalmente, terminaron convenciendo a toda la sociedad que ellos no son un gremio, sino más bien un sindicato. Porque los únicos que actúan de manera irracional en República Dominicana y las cosas le salían bien hasta hace unos años porque comenzó a cambiar el panorama cuando la sociedad dominicana comenzó a hacer conciencia de lo que eran ellos, que no eran representantes gremiales de nada, sino sindicatos que luchaban por sus propios intereses, no importa quién hubiera que matar. Y lo de ellos, están ahí. Y las cárceles dominicanas son testigos de ello porque hay varios ya guardando prisión por diferentes delitos y que están siendo procesados por los tribunales con diferentes acusaciones. No es un invento, están ahí. Si te vas, hay acusados por sicariato. Si te vas en el otro extremo, hay acusados de asesinato en primer grado. Si te vas por el otro, corrupción. Si te vas por allí, de todo un poco. Vas a encontrar. Y ahorita te saldrán hasta de violaciones sexuales porque hay de todo. Entonces, los maestros y los médicos que en su momento también se han comportado parece que imitando ese modelo antiguo, atrasado y retrógrado que tenían los choferes, ellos también quisieron imitarlo para presionar al gobierno con la lucha reivindicativa y dejaron de comportarse como gremialistas que tenían un nivel diferente y eran mejor vistos por la sociedad y hoy están todos en el mismo cajón metido. No son gremialistas, son sindicalistas y la posición que a mí me avergonzó mucho ver al profesor Eduardo Hidalgo, un hombre que yo le tenía mucho respeto y quizás todavía se lo tengo porque creo que eso fue un exabruto fruto de la misma presión que él recibe en el gremio que él está dirigiendo. Por eso no voy a ser tan duro con el profesor Hidalgo por un hombre con tanta cautela, un hombre tan prudente y despacharse con el tono y sobre todo con la declaración de que ellos no iban a respetar nada, que vengan los jueces que emitieron la sentencia. Es un desafío a la propia autoridad de un formador de las futuras generaciones. Eso es intolerable. Se pasaron. Se pasaron y el gobierno, el Ministerio de Educación tiene que tomar medidas porque si no la sociedad le va a caer encima a ellos. Los gremios tienen que cuidarse un poco con su actuación porque a veces el éxito desmedido mediante algunos métodos no ortodoxos o quizás no lo adecuadamente consecuente con la realidad del medio donde actúan puede revertirse en su contra. Eso ha pasado muchísimas veces. Había un gremio sindical, es decir, un sindicato, un sector laboral con mayor fuerza que el sindicato de trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad Citracode. No, era la más... Citracode mandábase hasta operaciones de cirugía plástica a las esposas de sus dirigentes. ¿Y dónde está Citracode? Muy bien, Pregúntale a Macorí. Pero eso ha pasado, eso ha pasado, eso ha pasado muchas veces. A Ramón Martínez. Se ha repetido. Entonces, yo creo que los gremios tienen que reinventarse también. ¿Dónde lo abarató? Aunque eso era una palabra... Me encontré, por cierto, ¿cómo llamaba el dirigente de Citracode? Amigo está a nosotros. nuestro... Conchere. Recuerdo cuando lo sacaron de Colorvisión. No, cuando lo sacaron de Colorvisión y lo montaron de forma violenta. Conchere, caramba. El camarada. El camarada, amigo de nosotros, cojo, que me encontré los otros días con él. Por cierto, un tipo moderado. Muy bueno, excelente persona. Una persona sumamente moderada. Excelente persona, excelente. ¿Quién es por fin? ¿Eh? ¿Quién es por fin? Hay hombres, ahora se me olvidó. ¿Cómo tú vas a preguntar eso? Sí, Camisa kaki, sí, sí, sí. Excelente persona. Militábamos en el mismo partido. ¿Ustedes militaban en él? En línea roja. En línea roja. Por favor, llámame. Pero yo lo sé. Él sabe. Permítame, don Cristian. Adelante. Adelante. Permítame. Ay, me están llamando para decirme el nombre. Espérate. Dime, ¿cómo se llama? Eliezer Batita. No, no, ese fue otro. Él estaba ahí, pero no es ese. 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 Oye, Capul. ¿Cómo es que se llama, Capul? Ignacio. Ignacio. Carajo. Capul, Capul. Ignacio Soto, gracias. Capul, Ignacio Soto. Ignacio, perdóname, por favor. Oye, Ignacio, perdóname. Que no sabemos lo que hacemos. Que ha estado un poco de consuelo. Que conocemos a sus hijos. No te apures. Te lo voy a mandar. Capur. Capur le venía a dar el gran soberano. Eso dice Juan TH, pero no se preocupen. ¿Por qué? No te preocupes. oye. Hoy sí. ¿O tú quieres que te explique? ¿Tú quieres ser miembro de la funda Capul, que fundó Juan TH? La fundación para defender a Capul. Pro defensa de Capul. Capul de Capul. Estamos inscritos ahí todos. Están todos inscritos. Mira. Adelante, varias cosas. Una, primero, dice, dice Juárez, Juárez, un abrazo bien grande. Juárez Castillo. Juárez Castillo, por supuesto, el doctor Juárez Castillo. Que nadie debe extrañar el boche que le echó el senador de Estados Unidos a República Dominicana. Marco Rubio. Marco, esa es la S. Marco Rubio. Diciéndole que le advirtió a República Dominicana a Haití y a El Salvador. Cuidado como usted de vota, me lo vea. Si ustedes quieren que nosotros... Se justifica ese titular. Que nosotros le sigamos mandando la ayuda. No puede negar que es un cubano gusano. Eso es lo que él es. Más nada. ¿Entienden? Yo quisiera saber si la familia de Marco Rubio, la familia de Marco Rubio, ese senador gusano que está ahí. ¿Cómo llegó allá? Exacto. Le hizo algo para luchar contra Fidel Castro. O siquiera su familia luchó contra Batista. Porque debe ser uno de los que se montó en una yoli y se largaron de Cuba. Tú eres magerente, Consuelo, porque eso fue lo que tú dijiste esta mañana de madrugada. Qué lindo. No cambié tan pronto. De esta mañana ahora. ¿Qué hicieron ellos para luchar contra Batista y contra Fidel? Pero no importa. Eso es lo que son los cubanos gusanos. Punto. Ya el gobierno le cayó y dice Miguel Vargas de unas declaraciones sin hacer referencia. República Dominicana entiende que hay que ir al diálogo en Venezuela. Pero que el diálogo se jodió hace mucho. Ahora yo creo que... Ese diálogo se jodió hace mucho. Bueno, pues vete tú. Ahí están Leónel y el otro dando aco con esa vaina después de haber fracasado. Permiso. Ahora ese pronunciamiento. Pero hay un compromiso. Doña, el pueblo dominicano está quedando mal. Permiso. Déjeme terminar. Vamos para que termine, Consuelo. usted hace todo su show. Todo su show pro imperialista. Tú no tienes madre. Pero ven acá. Yo le digo a este que te lo puede ser canciller. Es muy malcriado. Vamos, vamos a esperar que yo creo que... Permiso, caballero. Que Ángel y yo vamos a estar cerca. Yo lo sé. Permiso, caballero. No, yo no estoy jugando a Maduro. Yo estoy jugando que un senador le diga a la República Dominicana que de eso es que estamos hablando. No diga de lo de Maduro. No, pero perfecto. Estamos de acuerdo con lo que usted doña. No, no, no. Es lo que... Espérate, por espérate. Ahora, a Juárez, yo le voy a decir que estoy viendo un Twitter de él diciéndole al gobierno, dice Juárez en su Twitter, Juárez Castillo, aunque ofensivo, a nadie debe extrañar que el gobierno, que al gobierno le dicten órdenes desde fuera. Lleva casi cinco años obedeciéndolas indignamente. Juárez, el que nos entregó a nosotros a la agenda norteamericana no fue Danilo, fue Leonel, el canchanchan de ustedes, por si se te olvida. El que abrió la frontera y delató la ley de migración, el reglamento de la ley de migración, siete años, no fue Danilo, fue Leonel. Y el que abrió la frontera, el que privatizó cumpliendo aquí la agenda norteamericana, que mira dónde estamos nosotros con el problema que tenemos encima, con todo lo que nos ha pasado con las privatizaciones, fue Leonel, no fue Danilo. Juárez, el que nos metió en la OEA de Fly con Flavio Darío Espinal, Leonel y Flavio Darío Espinal, a la corte interamericana sin siquiera pasar por el Congreso, que no han tirado toda la sentencia en contra, fue el canchanchan de ustedes, Leonel, no fue Danilo. El que defendió la sentencia 168 y la aplicó mal que bien, pero, y tuvo que hacer una para que no dejaran al país respirar, que el decreto 169 fue Danilo, no fue Leonel. Tú oyes, quiere decir que realmente quien ha obedecido más las órdenes de Estados Unidos, que no es que Danilo no las haya obedecido, porque hay que saber lo que es eso. Y tu papá que fue el jefe antidroga aquí, sabe que lo que hacen el trillo de la droga en este país es la DEA. Porque Estados Unidos no puede estar un segundo sin recibir toda la droga que le llega de estos países. Tu papá lo sabe, que fue el jefe de la antidroga aquí. Tu papá lo sabe, que la DEA, que el Figueroa Agosto y todo eso, la DEA fue que lo trajo y que se escapó de una cárcel de alta seguridad y se pasó 11 años aquí haciendo el trillo de la droga, el camino de la droga y tu papá lo sabe, que lo dijo, que era de la DEA, Figueroa Agosto. Esa es la gran lucha contra la droga y ustedes estaban ahí, ustedes lo saben. Quiere decir que ustedes todo es por hacerle daño a Danilo porque ustedes han marchado hasta con Luis, ustedes con todo este problema que hemos tenido en las elecciones, ustedes están al lado de Luis, que está en contra de la sentencia 168, que está en contra del plan de regularización. ¿Tienen mayores razones para coincidir ahora en esta coyuntura? Entonces, ustedes, ustedes, sabiendo que Luis está en contra de la sentencia 168, ustedes han acompañado a Luis en todo lo que ha hecho en contra de las elecciones. Eso por un lado, Juárez, pero está bien, sigan ahí, que por eso es que el pueblo lo distingue tanto. Ahora a mí me parece... Y ahora, perdón, perdón, déjame terminar. Y en tercer lugar para terminar... Ponga el infeliz. Sí. Lo del Fondo Monetario Internacional es muy importante, el comunicado del Fondo, porque si bien reconoce, y eso es lo que quiero ya para, como hacía Anibel, que decía, son tres cosas, Anibel, eso me encantaba. Lo del Fondo Monetario Internacional es muy interesante. Te va a llevar la hora que se llama Anibel. Porque si bien reconoce que la economía, que bien, que esto, que lo otro, hace un llamado a poner coto al endeudamiento y a la reforma fiscal. Y esa reforma fiscal hay que tener los ojos muy abiertos porque nos puede encargar el dado a nosotros y nosotros no podemos permitir eso. Cuando yo digo a nosotros a la clase media, de clase media para abajo, que hay que ampliar la base. ¿Qué es lo que amplia la base? Meterle el ITEBI a la medicina, meterle el ITEBI a toda la comida, meterle el ITEBI a los que no tienen ITEBI, grabarlo todo con el ITEBI para que nos acabemos de joder lo de clase media para abajo. Con un impuesto que se llama, que son regresivos, es decir, que los pobres pagan más que los ricos. esos son los impuestos regresivos. ¡Termine! Antes de que Ángel coja el bate sobre Venezuela, un asuntito sobre lo del fondo, porque el fondo tiene el lenguaje de un amigo que dice que sí y dice que no. el lenguaje de este tipo de informes es como que dicen la cosa sin decirla. Entonces, dicen que sí, pasan la mano y vuelven un poquito atrás. Esto sin la fórmula que me dijo un funcionario de un gobierno hace muchos años de cómo quedan mejor los informes. dicen una cosa y otra. No, no, como país anfitrión usted en nombre a una persona como Pedro que le da un paseo a conocer los lugares más hermosos de la ciudad. Con un trago. Y el informe queda más bonito pero bello. Ahí está. Y se le busca un vuelo. Un vuelo que venía aquí, aquí vino uno que hasta se cayó de humo. Se dio un humo tan grande que se cayó. Entonces, aquí hay unos asuntos porque habla de la... Estoy buscando los ojos. Cuidado si tú estás buscando este párrafo y este otro párrafo. Estoy buscando los ojos ahora. Aquí estamos. Entonces, habla muy bonito, habla del crecimiento, de la inflación baja, eso es muy importante. La gente solo se acuerda de la inflación baja cuando la inflación sube lo desbarata todo. Entonces, hace alguna advertencia sobre inflación, hace... Dice que lo que... El sector público consolidado registró un déficit del 4.3% del PIB en el 16, lo que llevó a la deuda pública a un estimado de 49.7% del PIB a finales de año. Esto lo cito porque hay muchas discusiones sobre cuánto es el PIB. Y a veces los economistas... Esa es la deuda total. Los economistas abruman a uno. Y son 49.7% prácticamente... De toda la deuda. De toda la deuda. Prácticamente la mitad. Esa no es la deuda externa. dicen las perspectivas económicas son favorables. Esa es la deuda total. Está bien, de la deuda total. Hay una deuda que es del Banco Central y otra deuda que es de otro tipo de organismo. Sí, el Banco Central es el mismo Estado. Sí, pero... Y... Entonces dice que las perspectivas económicas son favorables y hay una serie de elogios, pero dice que reciente aumento de los precios de los combustibles impulsará la inflación a la meta, ampliará moderadamente el déficit en cuenta corriente. Los riesgos en torno a las perspectivas del escenario base son balanceados. Una cosa que hemos comentado aquí, los principales riesgos se derivan de la incertidumbre en torno al panorama económico y de política de los socios comerciales externos, en particular Estados Unidos. Claro. Las perspectivas para los precios del petróleo lo hemos examinado aquí. Sí. Las tasas de interés globales más altas de los provis y la consiguiente apreciación del dólar. Sí. También lo hemos planteado cuando hemos ponderado la política de Trump. Que ya pasó, que ya subieron unos puntos. Sí, que ya han ido. Entonces, hay esa posibilidad en medio de una situación de un gran movimiento social y los peleadistas siempre citan a vos diciendo que cuando viene la crisis económica es que viene la crisis política y social. Sí, claro. Y es cierto. Y es cierto, entonces, la situación del país es de confrontaciones, dificultad y para colmo el partido de gobierno con grandes fisuras. Sí. Entonces, si viene la posibilidad de una crisis económica, abre los riesgos de una gran crisis en la República Dominicana. dice que los directores alentaron a realizar mayores esfuerzos para consolidar la posición fiscal, crear mayores colchones, fortalecer los marcos de política y avanzar en las reformas estructurales para fomentar el crecimiento inclusivo. Ellos saludaron el compromiso que Consuelo tenía aquí señalado de las autoridades con la disciplina fiscal y las animaron a tomar medidas tempranas para evitar un mayor aumento de la deuda. Exacto. Esto requerirá contener el difícil fiscal este año. En vista de la carga pesada del servicio de la deuda, saludaron los esfuerzos para ampliar la base tributaria a través de nuevas reformas de la administración de ingresos fiscales. Pero, a mí me gusta la palabra que usan, animaron. Animaron a iniciar reformas integrales, no parches que nos puñan a la clase media como lo quería Consuelo. Sí, exacto. Reformas fiscales integrales para ampliar de forma sostenible la base tributaria. Oye, oye. Eco, queco. Simplificar el sistema impositivo que también lo hemos discutido aquí. Sí, señor. Y racionalizar las exenciones e incentivos fiscales que no le gustan a muchos sectores. Eso mismo. Entonces, dicen aquí con mucha suavidad, los directores consideraron que hay la posibilidad de mejorar la calidad del gasto. ¿Qué tipo de lenguaje es más hermoso? Bueno, que no le pongan un chumboche y además de que ustedes tienen un maldito lío. No le va a decir así. Que hay la posibilidad de mejorar la calidad del gasto, especialmente en subsidios energéticos no focalizados mientras se protege el gasto en favor de los pobres y el crecimiento. Pero donde quiero ir, además de eso que citaba como importante, que le quiten los subsidios a los ricos, los subsidios a los ricos para que se mantenga el gasto en los sectores sociales porque el fondo sabe que todas esas políticas neoliberales es que han generado toda esta pobreza. No te creas que los fondos monetarios no lo saben. Alentaron una transición gradual hacia una mayor flexibilidad del tipo de cambio. Sí, eso es dejar flotar la moneda. Sí, eso es delicado. Eso es delicado. Ellos dicen que para absorber los choques externos porque dicen que ha sido... Ellos le alientan, dicen, mira, ha sido apropiada la postura apretada de políticas monetarias, pero, pero, hay que flexibilizar el tipo de cambio para ayudar. Entonces, ese deslizamiento que recuerda el deslizamiento de Andy. El de Andy Malcún, el deslizamiento que le dieron un golpe de estado financiero, como lo decía yo a Hipólito, cuando Hipólito dejó estando con Andy Malcún, Malcún al Banco Central y Andy, recomendándole que la moneda se deslizara. Y ahora, nuestro queridísimo ministro de Hacienda, hace poco, que yo no vi las declaraciones, pero Ángel me las refirió, estaba planteando el deslizamiento de la moneda también. Sí, eso se ha estado planteando. Y se ha estado planteando. Y es por ahí que viene. Ellos hablan entonces del tema... Pero Valdés parece que no le entra a eso y me parece muy bien. Hay como una división en el gabinete económico y el Banco Central con esa decisión de esa medida. Sí. Esa posición lo divide. A la reforma fiscal, ellos hablan del tema eléctrico, sí, que señalaron que un ancla fiscal a medio plazo. No estoy buscando lo del eléctrico con fiscal de las dos necesidades que tenemos. Ah, lo que es el sector eléctrico. Es también crucial abordar con decisión los retos. Abordar con decisión los retos del tema eléctrico porque aquí hay un serio problema con eso. Eso le damos vuelta bueno, incluso hace como un mes y pico que se dijo lo vamos a retomar en tantas semanas, en dos o tres semanas. Creo que era marzo y termina marzo y no ha habido convocatoria de Ángel. ¿Del pacto eléctrico? Sí, había una convocatoria para marzo. Con el tema del pacto eléctrico quedó evidenciado que se iba para el pacto eléctrico ya. Pero para marzo y no marzo está terminando. Quedó evidenciado que el objetivo que le tienen un ataque tan grande que yo creo que tiene que poner la casa en orden para después poderse sentir. Pero que no lo han propuesto. De los que están convocando la marcha verde se van a tener que sentir el pacto eléctrico. Es a discutir con lo que están haciendo la sombrilla y la franela y la pendeja. Dice esto porque este lenguaje magistrado aborda la decisión de los retos del sector eléctrico incluyendo los retos del sector eléctrico incluyendo la débil gobernanza. ¿Y qué quiere decir eso? La débil gobernanza. La débil gobernanza del sector ciertamente. La débil gobernanza pero refiere al sector oficial en el sector eléctrico. La débil gobernanza oficial en el eléctrico. La débil gobernanza del sector porque hay una dispersión también en el sector eléctrico. Ah, bueno. Entonces como dispersión la pobre infraestructura y la fijación de precios por debajo del costo esto es tarifa técnica como le dicen. Sí. Claro. Y la tarifa técnica en este momento de que se reflejen los precios reales sí sería una explosión. Pero el planteamiento no había problema con la tarifa técnica. Por eso es que planta Catalina nosotros la defendemos. Como planteamiento económico el uso es correcto en lo conceptual pero en este momento si usted lo refleja en este momento de repente hay un problema. Pero es que la sede está pagando más cara la... No es así. O sea, nosotros pagamos más caro la que debería ser más barata. La energía. La energía. Sí, hay una distorsión grande en el tema de los costos. Al ser como estamos con las plantas que tenemos por eso es que por eso es que nosotros defendemos Catalina que por cierto la CDM envió toda la rueda la conversación el conversatorio con periodistas que hizo la consulting y Cristian quedaron ellos explicaron todo esos norteamericanos todo y eran periodistas que estaban ahí de diferentes medios yo no sé cuáles son porque no los identificaron pero preguntas muy complicadas y de todo todo lo explicaron. Bueno, cambio y fuera Mauricio. el sol de la tarde el sol de la tarde que se convirtió la tarde que se convirtió en el tema Gracias.